gente que entiende más en la materia, que tenemos acá un invitado de lujo, Víctor de Llenaro, que ya salió en otras oportunidades, en otros programas también, precandidato a intendente del partido de Lanús. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Rosana? Muy bien, muy bien. Qué bueno que a alguien le vaya bien en este país. Bueno, estoy bien porque... Es una gran noticia. Bueno, porque estoy rodeado de compañeros, estoy en el medio de una reunión discutiendo cómo fiscalizamos las elecciones el 13 de agosto. Y son compañeros, que militantes, que creen en la política, que no viven de esto, sino que estamos convencidos que se puede llegar a gobernar con los lanusenses y por los lanusenses y cambiarnos la vida para mejor. Y entonces estamos ilusionados. En este sentido me va bien. Qué bueno, qué bueno. Y sí es esperanzador. Me va mal en que no llegamos a fin de mes. Me va mal en que nuestros pibes, el 60% vive bajo la línea de la pobreza. Me va mal porque la mayoría de los jóvenes no solamente le precarizan el trabajo, sino le precarizan los sueños, el futuro. Entonces, por un lado, tengo una realidad difícil de enfrentar, pero también tengo compañeras y compañeros que hoy están militando, trabajando, resolviendo problemas todos los días, para ver cómo ponemos de pie a lanus, ganamos la interna que va a haber el 13 de agosto de Unión por la Patria, y enfrentamos a estos que han venido de la capital federal, que ni nacieron ni viven en lanus, y que lo único que hacen son negocios financieros. ¿Cómo quién, por ejemplo? ¿Cómo quién, Víctor? Como Kraber, Kraber está hoy a cargo, ni nació ni vive en lanus. Antes estaba Grindetti, que bueno, había nacido en lanus, pero no vive en lanus. Entonces, el deterioro de la vida de los lanusenses, lo sentimos los lanusenses, lo vemos los lanusenses. Y la huida de Grindetti a Independientes, y ahora... Eso te quería interrumpir. Es normal, porque me quedo pensando y no lo puedo creer. Es normal que un intendente elegido por su pueblo, por los ciudadanos, sea presidente de un club, en este caso independiente, y a su vez precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que haya dejado el municipio, ¿no? Porque no está, no tenemos intendente. Bueno, en realidad ser precandidato es un derecho y evidentemente es una militancia política y tiene derecho a presentarse y a ser, forma parte de una militancia. Lo de Independiente también es legal, porque puede hacerlo. Lo que no es, es priorizar el interés de un intendente que es el compromiso por su pueblo. Él abandonó la gestión hace mucho tiempo. Fue abandonando de a poco, el 80% de las calles y de las veredas están rotas, son intransitables para las personas mayores o discapacitados, tenemos dificultades con inundaciones, cloacas, tenemos dificultades de seguridad, tenemos dificultades con lo que significaría la perspectiva de un futuro diferente, al que esos sí están agarrados, que es esa gran inversión financiera inmobiliaria, que no es para que los lanusenses seamos propietarios, ¿no? Hoy hay el 20% menos de propietarios en Lanús de lanusense lo que había hace 20 años atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que son bienes de capital, bienes de ahorro, y se alquilan, se ha inquilinizado Lanús, porque la perspectiva de ellos es hacer un gran dormitorio de Lanús de la capital federal. O abandonar la ribera, que no le dan el título de propiedad a la gente, que no le resuelven los problemas de falta de salud, no hay inversiones reales para resolverle lo pluvial, y aprovechar todas las grandes mejoras que van a tener en los próximos años. Lo que va a hacer la ribera de Lanús, una parte, del otro lado sí lo están empezando a aprovechar, que es la ribera de Cava, haciendo la corporación de Cava, pero van a aprovecharlo para terminar haciendo negocios también para los millonarios. Entonces, me parece que una cosa es que es legal, y otra cosa que sea, para mí, ético. No es ético que alguien que dice que Lanús era su lugar en el mundo, hace al inicio de este año, en marzo, cuando abrió las sesiones, como Brindetti, a los días se fue a ser presidente independiente en medio de una crisis. Por eso, y entonces ahora, ¿quién tenemos de intendente? O sea, intendente interino, Cravet, o sea, pasó a ser intendente. Que ni nació, ni vive en Lanús. Lo junta, Brindetti y los negocios, pero no la identidad lanusense, esa que se forjó en la sociedad de fomento, en los clubes de barrio, en la escuela pública, en los templos, en esa historia sindical, esa historia de producción, de trabajo, de comunidades. Acá tenemos una amalgama de comunidades que es espectacular. La Tana, la Gasega, la Asturiana, los ucranianos, las distintas comunidades que han sido muy importantes, los árabos, los griegos. En cada barrio donde vos vas hay evidentemente esta realidad que fueron forjando un proyecto industrial de trabajo que hoy no es el que y Grindetti ni Cravet defienden. ¿Y cuál fue la gran falla, digamos? ¿Cómo? ¿Cuál fue la gran falla que cometieron a nivel administrativo? No, bueno, la gran falla fue nuestra que lo votamos. Yo no lo voté, pero evidentemente la mayoría del pueblo lo votó tratando de mejorar la situación por diferentes causas. Vos fijate que la crisis que tenía el campo popular en Lanús, que en el 15, la primera vez, Grindetti ganó en el aluvión de Macri, y de Vidal, pero en el 19, acá ganó el voto de Kicillof, ganó el voto de Alberto Fernández, y perdió Edgardo de Petri. O sea que la gente decidió, eligió, de alguna manera, optó por decir, no nos convencen. Bueno, nosotros estuvimos revisando todo eso. Por eso hoy hay cuatro listas que nos vamos a presentar para que el pueblo diga quién tiene que ser de nosotros el candidato a intendente. Se pudo oficializar, ¿no? Las cuatro listas están oficializadas, y con los compañeros estamos convencidos que el que el pueblo elija de nosotros, todos juntos vamos a ir con toda la fuerza para ganarle y derrotar a Craver, que realmente no tiene nada que ver con nuestra historia. Así que yo tengo mucha ilusión, mucha fuerza, y lo que más me da esa fuerza es ver que en todos los barrios existen compañeras, sobre todo mujeres y jóvenes, que tienen ganas de pelearle a la vida. Le están peleando a la vida, al hambre, a la falta de laburo, pero también siguen construyendo organización y perspectiva. Así que vamos por un lanús distinto, vamos a construirlo, tenemos propuestas, y creo que el 13 de agosto va a ser una fiesta para nosotros. O sea, que tienen esperanza, ¿no? Y realmente ilusión de que se pueda, aparte de ganar, que se pueda levantar lanús. Para eso es ganar, nosotros no queremos ganar. ¿De qué sirve ganar uno si no llegan con uno todos los demás? Nosotros queremos construir con los lanusenses, por y con los lanusenses. Para eso nos presentamos, y por eso sabemos que nos van a bendecir con el voto nuestro pueblo. Se necesita dinero también, ¿no? Inversiones, producción... ¿A qué apuntan, digamos? Bueno, oye, nosotros tenemos varias propuestas fundamentales. Vos fijate Lanús. Es una ciudad que prácticamente ha ido perdiendo todo su verde. No hay. Vivimos en 48 kilómetros y medio cuadrados y no hay espacios verdes. Vamos a plantar 150.000 árboles nativos en los cuatro años de gobierno. Y eso significaría dar trabajo a un vivero por barrio, pero además a darle trabajo a los que lo tienen que cuidar, arreglar, crecer. Es impresionante la capacidad de trabajo que hay. O lo que significaría hoy la potencialidad de arreglar todas esas veredas que con equipos de cooperativas se podrían hacer. Y si el vecino quiere ponerle una cerámica, una baldosa, bueno, será producto de él, pero lo mínimo, todas bien hechas, significaría cooperativas en cada barrio. O presupuesto participativo. Que significaría que cada barrio pueda discutir un proyecto como el que yo presenté este año, que significaba 80 millones de pesos en cada barrio, una obra decidida por los vecinos, con gente del barrio, priorizada por la gente. Basta de que sean cuatro vivos que se llevan todo el presupuesto para hacer beneficio para ellos y no para la comunidad. Y los foros de seguridad, ¿no? Propuestas hay, nos falta ese poder y es lo que vamos a buscar de la gente. Así que confiamos en la participación y la decisión del conjunto. Digo, perdón que interrumpa, ¿y los foros de seguridad? No existen, no hay participación. Se borraron. Hay que volver a discutir la seguridad. Ahora, cuando yo era chico en la luz, la seguridad eran los vecinos, era la calle. Hoy la mayoría de las calles están oscuras. Hoy la mayoría de las calles no se puede transitar. Vos podés apretar un vertón de pánico y no viene nadie. Entonces, es hora. Vivimos presos. Vivimos presos. Sí, así es. Eso es lo que tiene. El negocio es la inseguridad. Te venden barro, te venden que tienen que tener más coches, etcétera, etcétera, pero no están. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Víctor de Genaro. No, muchísimas gracias. Gracias por estar. Y por llamar. No, por favor, por favor. Bueno, gracias. Y bueno, suerte, como a todos los candidatos, precandidatos, les deseo muchísima suerte. Y bueno, que sea lo mejor para todos. Así es. Eso es lo que queremos. Me vuelvo a la reunión porque hoy creemos que los votos, los votos los tenemos, pero tenemos que contarlos. Muy bien, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Víctor de Genaro. Bueno.